A mis espaldas vemos todos los participantes muy entusiasmados Por la presentación de esta noche Así que les deseamos mucha suerte Sean bienvenidos Al parecer las consecuencias de hacerse el borracho O estar borracho son muy parecidas Por un lado está el guayado físico Que le pide a uno caldito el otro día Y por el otro el guayado moral Que no le deja a uno salir de la casa Escríbenos a zonarebelde.rcn.com Para contarnos de que temas quieres que hablemos Y papás, no se les olvide vernos Para que sepan que les interesa a sus hijos Personas que cantan, bailan y todo por un sueño El gran sueño del triunfo Esta noche tendremos preparado Grandes presentaciones Tenemos seis equipos Los seis equipos finalistas Que van a estar presentándose con todos ustedes Frente a las cámaras Y uno de los grupos con más acogida Aquí en la versión de Hip Hop al Parque Fue Kulcha Candela Que vino desde Alemania Para presentarnos su espectáculo Y la cuota latina la tuvieron Tres integrantes colombianos Aquí en Hip Hop al Parque Y tengo aquí a mi lado Adriana Satizabal Nada más y nada menos Las manos encargadas De llevar a cabo este gran evento La productora y la planner De este evento Que estamos viendo esta noche Y que ustedes durante todo este programa Van a disfrutar Queremos que Adriana nos cuente un poco De que se trató llevar a cabo este evento Ventanas es un espacio creado por jóvenes Y para jóvenes Allí podemos apreciar el trabajo De todos los jóvenes gomosos Del video, la radio y la publicidad A nivel universitario en nuestro país Debemos estar preparados en caso De un atentado terrorista Saber primeros auxilios Conocer las salidas de emergencia Saber como utilizar los extintores Pero sobre todo Alertar a las autoridades En caso de movimientos sospechosos Estamos nada más y nada menos Que con sin ánimo de lucro Así que simplemente Les voy a pasar el micrófono Para que ellos los saluden Y les dejen un mensaje Bueno, estamos aquí en esta rumba Absolutamente dichosos Hoy vamos a hablar de un tema Que nos interesa a todos El plástico Porque tal vez ninguno de nosotros Conoce el daño que puede ocurrirle Al medio ambiente Y a nuestro propio cuerpo Si no lo utilizamos correctamente Botar plásticos al piso No es un acto de rebeldía Porque estamos atentando Contra la naturaleza Y contra nosotros mismos Que brutos Que oso para la naturaleza Siguiendo con el cuento De las emisoras juveniles En mayo de 2003 Hubo un encuentro entre papás Suribundos Y emisoras juveniles En donde se trataron Varios temas El más importante El manejo que se le da al sexo En estos programas de radio Bueno, me parece muy bacano Que existan espacios como este En donde no importa el clima Si está lloviendo Así no solo Los jóvenes se reúnen Y en torno a la música Para pasarla muy rico Y la cuota colombiana No se quedó atrás Está tocando Doctor Crápula Con la gente de Manuchao De Nahual Y de muchas bandas Así que Vamos a seguir disfrutando esto Que es Roca al Parque Bueno, finalmente Los dos eventos Fueron un éxito Queremos darle Un saludo Y un agradecimiento A la alcaldía Y al Instituto Distrital De Cultura y Turismo Por habernos invitado A compartir la experiencia De la buena música Y por generar Estos espacios Para nosotros Los jóvenes Así que No se olviden De escribirnos A zonarebelde Arroba canal RCN.com Sobre este Y otros temas De su interés Nos vemos en otra ocasión Chao, chao Chao